Hola, soy Javier Echeverry, presidente para Manpower Group en Colombia. Agradecemos a EAFIT por la invitación que nos hacen a compartir con ustedes estos conocimientos del mundo del trabajo, del trabajo hoy en día, y específicamente esta presentación que se llama Revolución de las Habilidades 4.0. Manpower Group es una compañía global con presencia en 80 países del mundo y se dedica a diseñar e implementar soluciones de talento humano para las empresas. En nuestra calidad de empresa global y con más de 70 años de experiencia en el mercado, somos una empresa que investiga, hace unos famosos, los famosos white papers, que son informes e investigaciones de lo que está sucediendo en el mundo del trabajo, algo que seguramente va a ser del mayor interés para todos ustedes. Estos informes, estas investigaciones, son compartidas y discutidas en diferentes espacios a nivel global, a nivel mundial. El más reciente en el Foro Económico Mundial que se lleva a cabo en Davos, en Suiza, pero este material es consultado por diferentes países, por gobiernos y específicamente por empresas de todo el mundo, porque el objetivo es entender realmente qué pasa con la fuerza del trabajo, tanto desde el punto de vista del mercado laboral, de las empresas, de los empleadores, como desde el punto de vista de los empleados, de las personas, de ustedes. Muchas gracias entonces a EAFIT y vamos a proceder entonces con esta presentación de la Revolución de Habilidades 4.0. Necesitamos entender realmente qué está pasando en el mundo del trabajo. Están pasando una cantidad de fenómenos que hacen que la vida y específicamente este aspecto laboral tenga una velocidad vertiginosa. Cambios y fenómenos que debemos entender, tanto las empresas para poder atraer, para poder retener y para poder desarrollar el talento, que es lo que más nos interesa, y cambios que también deben entender las personas, quienes quieren incorporarse al mundo del trabajo. Entonces, no voy a leerles toda esta cantidad de fenómenos que están sucediendo, pero son fenómenos que afectan directamente a todos los países del mundo, pero a Colombia también. A continuación voy a mostrarles una serie de datos muy interesantes de los white papers, de los informes, de las investigaciones, y en esos informes siempre tenemos en cuenta a Colombia, afortunadamente. Son investigaciones que se hacen en el mundo entero, pero tenemos en cuenta a Colombia. Entonces, necesitamos entender que hay cuatro megatendencias que están afectando el mundo laboral, el mundo del trabajo. La primera de ellas es la falta de correspondencia del talento. Posteriormente vamos a verlas un poco en más detalle. Hay una falta de correspondencia del talento porque las personas, digamos, están estudiando lo que las empresas no necesitan, se están desarrollando en capacidades que no se están requiriendo. Eso sucede en el mundo entero. Hay un segundo fenómeno o megatendencia que son las reglas de los individuos. Hoy en día las personas deciden dónde y cómo trabajar. Sobre todo esas personas que tienen habilidades, talentos, que están en demanda hoy en día, y por eso se genera una escasez del talento realmente. Pero los individuos hoy en día definen dónde y cómo trabajar. Específicamente aquellos que tienen el conocimiento. Hay una sofisticación de los negocios en la medida en que todo evoluciona. Las empresas, el mundo del trabajo, y como principal componente, las empresas se van sofisticando. Entonces, no es la misma forma ni la misma exigencia hoy en día que se tiene para atraer talento, para contratar talento. Anteriormente, hace muchos años, una persona ingresaba a trabajar, a laburar a una compañía de manera mucho más fácil. Hoy en día es mucho más complicado porque los negocios se van sofisticando y ellos requieren también que el talento que contratan sea talento de las más altas características. Y finalmente, las revoluciones tecnológicas están impactando definitivamente en el mundo del trabajo. Miremos este primer componente que es la falta de correspondencia del talento. Eso está enmarcado dentro de tres aspectos fundamentales. Primero, el envejecimiento de la población. A nivel mundial, la población se está envejeciendo. Tal vez ustedes han oído hablar del bono demográfico. Ese bono demográfico son aquellos países que todavía tienen gente joven en edad de trabajar. Pero realmente el fenómeno y que afecta al mundo del trabajo es que tenemos población envejecida. Continentes como Europa están completamente envejecidos. Y esa tendencia se está viendo en Estados Unidos y en otros continentes y países del planeta. En Colombia aún tenemos bono demográfico. El reto consiste realmente en desarrollar esa fuerza de trabajo joven que desarrollen habilidades para poder sacarle el mayor provecho a ese bono demográfico. África es el continente que mayor bono demográfico tiene, por ejemplo. Pero África, pues, sabemos las condiciones, las características de desarrollo y de formación y de capacitación. Entonces, eso está sucediendo como primer elemento. Otro elemento, lo mencionaba al principio, es que las personas no están estudiando lo que las empresas realmente requieren. Ahí hay que hacer un trabajo muy específico entre la academia, universidades, entidades de educación con los sectores que generan empleo, empresas públicas, sector privado. Se debe hacer un trabajo. Colombia lo está haciendo, de hecho, Medellín específicamente lo ha venido haciendo, pero definitivamente es un fenómeno que se presenta a nivel mundial. Personas formándose y capacitándose en asuntos, en saberes que tal vez las empresas no necesitan hoy en día. Y finalmente, movimientos migratorios. Eso no sucede solamente en Europa. migraciones, por ejemplo, de Siria al continente europeo, a Francia. Eso lo vemos nosotros de primera mano acá en Colombia. Tenemos el ejemplo nuestro, pero esos movimientos migratorios que se dan cada vez más definitivamente influyen en el mundo laboral, en el mercado laboral. Dentro de las investigaciones que les mencionaba ahora, los white paper, Colombia, en Colombia hicimos un white paper, no solo en Colombia, a nivel global, en el cual se llama escasez de talento y en el cual tratamos de determinar cuál es la dificultad que tienen las empresas, los empleadores, para encontrar el talento que verdaderamente requieren. Y fíjense, en Colombia el más reciente estudio, la encuesta más reciente que se hizo en diciembre del 2019, el 54% de los empleadores tienen dificultades para encontrar el talento que necesitan. Eso es muy grave. En el mundo, casualmente, ese porcentaje es igual, pero hay países con porcentajes mucho más altos, por ejemplo, un Japón. Japón tiene un porcentaje muy alto de empresarios, de empleadores que dicen que tienen una dificultad muy alta para poder encontrar el talento que requieren. Fíjense cómo ha venido evolucionando este estudio durante el tiempo. en el 2019 tenemos el 54% y es la tasa, una de las tasas más altas. En el 2014 tuvimos el 57%. Entonces, hoy decimos, es muy difícil emplearnos, es muy complicado, no hay empleo, pero fíjense que desde el punto de vista de las empresas también hay una causa importante que debemos tener en cuenta. dificultad para encontrar estos empleos en la micro empresa es el 67%, pero en la gran empresa es el 63%, las grandes empresas, más de 250 personas. Fíjense entonces que necesitamos trabajar en las habilidades que requieren porque es uno de los conceptos que los empresarios y las empresas en general argumentan cuando dicen que no encuentran el talento necesario. Falta de habilidad y falta de experiencia. En esta encuesta también vimos que los oficios más difíciles de encontrar por parte de los empleadores en Colombia, bueno, acá hay oficios técnicos pero también hay profesionales. Oficios calificados es muy difícil de encontrar, estamos hablando de plomeros, de electricistas, eso es muy complicado de encontrar la parte de ventas y mercadeo, manufactura, contabilidad y finanzas, líderes ejecutivos, no es fácil encontrarlo con las características y con las habilidades que están requiriendo las empresas hoy en día y ahí tenemos nosotros la lista, creo que podemos compartir esta presentación para que ustedes entiendan realmente qué pasa en el mundo del trabajo y qué pasa en el mercado laboral específicamente en Colombia, por ejemplo, miren, ingenierías, ingenierías, no es fácil que las empresas consigan este sector de ingenierías, igualmente supervisores y todo lo relacionado con tecnologías de la información. Hay un segundo fenómeno, una mega tendencia que son las reglas de los individuos, en esas reglas de los individuos, recuerden que yo les decía, las personas, sobre todo con conocimiento, hoy en día escogen cómo, cuándo y con quién trabajar, son las reglas de los individuos y esto tiene que ver un poco con las generaciones y voy a tratar de presentar este asunto, este tema rápido, porque estamos, la verdad, cansados de escuchar de las generaciones, no hay un día que no veamos algo en las medios, en redes, donde no hablen de millennials, de centennials, pero sí es importante hacerles una introducción respecto a esto y cómo se relaciona con las reglas de los individuos. Entonces, acá tenemos los tradicionalistas, esas personas que tal vez ya estas personas no se encuentran mucho en el medio, son personas de más de 74 años, estas personas tenían una mentalidad muy particular, ellos creían que toda la familia dependía de la empresa, tenían un alto sentido de responsabilidad, de dedicación, de sacrificio, de respeto. Después vinieron los baby boomers, son personas de 59 a 73 años, y los estamos enmarcando dentro del mundo laboral. Ya estas personas, estas personas eran adictos al trabajo, buscaban estatus de alguna forma, eran muy leales a las empresas y buscaban calidad de trabajo. Luego vino la generación X, son personas que están entre 40 y 58 años, estas personas no son nativos digitales, de esas tenemos muchas todavía en el mundo laboral, no son nativos digitales, pero estas personas ya empezaron a entender ciertos aspectos, a ser móviles, a pensar en el, a ser impactantes, a pensar en el self-branding, en su imagen personal, a tener ciertas características de variedad. Posteriormente, vino la generación Y, esta generación que todos conocemos y que todo el tiempo nos están hablando de ella, que son los famosos milenials, son personas que están entre 24 y 39 años, es una generación, digamos, en un periodo de tiempo largo, y esta generación definitivamente tienen muy arraigado el concepto de colaboración, de personalización, entretenimiento también, libertad, innovación, velocidad y herramientas digitales. algunos de estos pudieron haber sido nativos digitales, de esta generación hay mucho material, hay muchos autores, algunos de ellos los clasifican como desleales, tal vez, como un poco, voy a utilizar una palabra, no es peyorativa, sino que en el mundo entero algunos autores dicen que son perezosos, que no son comprometidos, nosotros, desde Manpower Club, con todos nuestros estudios personalmente creemos que son una generación muy bonita, es una generación muy, con una energía muy especial que definitivamente va a ayudar al mundo entero y al mundo del trabajo a evolucionar en las etapas que necesitamos. Y es importante que tengan en cuenta ahora la generación, la vamos a mostrar acá, la generación Z, o la generación Centenas. Estas generaciones son personas que tal vez ustedes, algunos de los que están en el público, están dentro de esta generación, están empezando a incorporarse al mundo del trabajo, no conocemos realmente mucho su comportamiento en el mundo del trabajo porque son muy nuevos, pero son personas definitivamente nativos digitales, son personas que tienen una visión diferente de lo que está pasando, ellos nacieron, por ejemplo, en un mundo donde han pasado situaciones muy específicas de seguridad, por ejemplo, de comunicación, de redes sociales y necesitamos entender realmente cómo se van a comportar estas personas en el mundo del trabajo, la generación Z o la generación Centenials. Acá vamos a ver un video que de una u otra forma nosotros presentamos cuando estamos haciendo este tipo de información, entregando este tipo de información a empresarios porque ellos deben entender esto. Es un video corto. se llama Hatsumiko, se llama Hatsumiko, es un holograma y asisten a conciertos de holograma los chicos de hoy en día, gente joven. Esto es una muestra de lo que está pasando y lo que va a pasar. Yo personalmente les digo a los empresarios cómo van ustedes a administrar personas que asisten a conciertos de hologramas. Deben pensar en eso porque además estas personas jóvenes pueden ser los jefes de las personas que hoy en día están trabajando. Definitivamente necesitamos entender cuáles son sus características, sus comportamientos laborales en el mundo del trabajo, en las empresas porque es muy importante determinar cómo los vamos a atraer, cómo los vamos a retener también y cómo los vamos a desarrollar para poder hacer un grupo importante con estas personas que es la próxima generación que está ingresando al mundo del trabajo. Entonces, millennials muy importante pero yo creo que ya debemos dejar de hablar un poco de millennials. Debemos concentrarnos ahora en los centennials y entender precisamente este tipo de comportamientos. Pues dentro de los papers que hemos hecho en Manpower Group tal vez hicimos uno muy interesante se llama Cerrando la brecha de las habilidades lo que los trabajadores quieren, lo que estas personas quieren, lo que estas generaciones quieren y entrevistamos a más de 14.000 personas en el mundo, personas jóvenes para saber qué les atrae de una organización. Ustedes, personas jóvenes, qué les atrae de una organización. Eso lo hicimos en 15 países. También preguntamos qué variables están cambiando, variables relacionadas con la geografía, según el género y las diversas etapas o ciclos de carrera. Eso lo hicimos para entender desde el punto de vista de los empleados, de las personas que quieren hoy en día. Y les voy a mostrar las respuestas. Miren, estas fueron en general las respuestas. Las respuestas, lo que los trabajadores quieren a lo largo de sus carreras. El valor monetario, el pago, sigue siendo muy importante. Pero cada vez más está siendo, está cobrando una importancia muy alta, muy elevada el horario flexible, la flexibilidad en el horario. Esto lo tienen que entender también los empleadores. El trabajo desafiante, las promociones de carrera, o sea, que tenga posibilidades de ascender en la empresa. La fortaleza de marca a los chicos, a las personas jóvenes de estas generaciones, millennials y centennials, les está importando mucho la fortaleza de la marca, el desarrollo de habilidades, un buen lugar para trabajar, un buen líder, es decir, un buen jefe, es muy importante. Un trayecto más corto, fíjense cómo hoy en día salen este tipo de conceptos ya en el mundo entero. Un trayecto más corto a la casa, no trayectos exagerados, largos, ubicación flexible y un buen equipo de trabajo. Un buen equipo de trabajo con el cual precisamente trabajar. Rápidamente les voy a mostrar esto. Mire, para la generación Z lo hicimos en dos componentes, atraer y retener. Atraer, para la generación Z, ¿cómo los atraemos y cómo los retenemos? Para las mujeres, hombres, y en retener también, mujeres y hombres, el factor económico es muy importante. Repito, esto lo tienen que entender los empresarios, las empresas. Sigue siendo muy importante el dinero, el factor económico. Pero, por ejemplo, en la generación Z, para atraer a las personas, para las mujeres, esta parte de desarrollo de habilidades es muy importante, el desarrollo de habilidades, acá. Para atraer a las personas es más importante que la empresa les pueda ofrecer desarrollo de habilidades, para los hombres poder tener una forma de ir ascendiendo, de tener una, acá lo llamamos una promoción de carrera, una promoción de carrera. Cuando se trata de retener, es más importante el trabajo en equipo para las mujeres y para los hombres, sigue siendo muy importante esta promoción de carrera. Yo no se las voy a leer todas, se las puedo dejar en la presentación, pero esto es algo que necesitamos entender hoy en día. Tanto las empresas, los empleadores, como las personas. Miren, por ejemplo, en el tercer punto, para las mujeres, la generación Z, esas chicas jóvenes, para ellas es muy importante la flexibilidad en los horarios. Flexibilidad, y hay varias formas de tener flexibilidad en las empresas. No solo es, es entrar de pronto tener tres turnos de trabajo, llamémoslo turnos, realmente tal vez no sea la palabra, pero puedes entrar a las siete, puedes entrar a las ocho, puedes entrar a las nueve. Hay diferentes formas de hacer flexibilidad en los trabajos, y eso para las mujeres es supremamente importante. En esta generación Z, por ejemplo, para los hombres, la fortaleza de marca en el momento de atraerlos fue muy importante. Pasemos, por ejemplo, a los millennials. Mire que los millennials, y ya definimos qué edad están, en qué edad están los millennials. Tengan en cuenta algo, uno nace en una generación de estas, del trabajo, millennials, centennials, generación X, y toda la vida vas a ser, vas a pertenecer a esa generación. No es que vayas pasando de generación en generación. Hasta que tú estés ya muy grande, en edad, vas a ser de la misma generación. Entonces, los de generación Z van a ser siempre generación Z y los millennials van a ser siempre generación millennials. Miren que, por ejemplo, acá todos estos, sigue siendo muy importante el factor económico. Para los millennials, ya la mujer, para atraerla, sigue siendo muy importante la flexibilidad para retenerlos, tanto a hombres como a mujeres, flexibilidad. Flexibilidad en los horarios es supremamente importante y repito, les voy a dejar esta información para que ustedes la entiendan. Acá rápidamente están los, la generación X, como es una generación tan amplia, se divide en dos, sigue siendo muy importante la parte económica para generación X, una persona de 48 años, de 47, que de esas tenemos muchos en las empresas. son líderes, son gerentes, son directores, para ellos es muy importante la parte económica, pero es muy importante tanto para atraer y retener la parte de la flexibilidad, porque estas personas tal vez cuidan otras personas adultas, cuidan hijos, los millennials también cuidan hijos y para ellos es muy importante la flexibilidad. Finalmente, estos boomers, en todos, la parte económica sigue siendo importante, eso lo deben tener en cuenta los empleadores, pero acá ya vamos viendo, digamos, como ciertos cambios. Estas personas ya no tienen tanto afán, digámoslo así, por adquirir mayores conocimientos, ellos ya absorbieron los conocimientos, ellos lo que buscan es tal vez trabajar con equipos, muy buenos equipos, poder aportarle a las empresas, entonces, es muy interesante tener en cuenta esta generación, porque en países como Colombia una persona cumple 40 años y ustedes saben que ya no es tan fácil que se emplee, debería ser muy fácil, en otros países es muy fácil y valoran muchísimas personas que ya tienen cierta edad, porque tienen cierto conocimiento y tienen experiencia, se deben implementar políticas de Estado para que estas personas no le quiten el empleo a las personas jóvenes, pero también podamos contar con la experiencia y el conocimiento de estos boomers. y una tendencia muy importante que nos cambió la vida a todos, que son las revoluciones tecnológicas, ¿cómo influyen las revoluciones tecnológicas en el mundo del trabajo? Miren el impacto de la tecnología en el mundo laboral, en la medida en que aumentamos la tecnología deben ir aumentando las habilidades tecnológicas necesarias, miren esta figura cómo va mostrándonos cómo las habilidades deben ir incrementándose. Hoy en día tener habilidades tecnológicas no es manejar bien Instagram, ni es manejar bien Facebook, eso es otra cosa. Hoy en día las habilidades tecnológicas representan algo muy importante para las empresas en inteligencia de negocios, en diseño, en seguimiento de clientes y hay una serie de herramientas, de tecnologías que se deben empezar a entender y a desarrollar como habilidades realmente. Ustedes han oído hablar de la Cuarta Revolución Industrial, esto lo acuñó un señor que se llama Klaus Schwab, Klaus Schwab era el pionero y el presidente del Foro Económico Mundial, un alemán, y aquí estamos hablando de la Revolución Industrial, de la Cuarta Revolución Industrial, bueno, si hay Cuarta Revolución Industrial, ustedes saben que hubo tres revoluciones iniciales, esa revolución, la primera revolución tenía que ver con combustibles fósiles, con lo del vapor, el invento del vapor, estas revoluciones tuvieron que ver con la electricidad, por ejemplo, y fueron revoluciones que cambiaron el mundo entero, ustedes saben muy bien esto, cambiaron el mundo entero. La Cuarta Revolución Industrial también cambia el mundo entero y hay básicamente tres tendencias que se pudieron identificar, esas físicas, o sea, hay unos cambios, confluyen tres cambios, físicos, biológicos y digitales. En las físicas, ustedes están viendo vehículos autónomos, impresoras 3D, toda la robótica avanzada, los nuevos materiales que son 200 veces más delgados que un cabello, pero 50 veces más resistentes que el acero, por ejemplo, esas son, digamos que, parte del componente de Revolución Industrial 4.0, el componente físico, pero también un componente biológico que es la biología sintética, la alteración de células, la bioimpresión 3D, en la bioimpresión 3D es posible imprimir un órgano de un ser humano a través de células madre y a través de una bioimpresión te pueden escanear tu órgano y te escanean, te imprimen en tercera dimensión, te lo hacen en tercera dimensión de parte de tu corazón, parte de tus riñones o de tu hígado. Es algo que tal vez pueda rayar, digamos, como con la ficción y también con aspectos éticos, tal vez, pero eso es lo que están trabajando y eso es lo que está sucediendo, la neurotecnología, la secuenciación genética, todo lo del genoma. Y finalmente, también están todos estos cambios en la cuarta revolución industrial digitales. Ustedes saben muy bien esto, internet de las cosas, blockchain, inteligencia artificial, economía colaborativa, tratamientos médicos a través de Watson, servicios en plataformas digitales, teachable feed. Tenemos que entender qué está sucediendo y es un abanico enorme que tenemos a disposición en esta cuarta revolución industrial. Y las personas, los profesionales tienen que incorporar esto en su vida diaria. Tal vez, esto ustedes van a ver algo en la universidad, pero ustedes saben que el conocimiento se deprecia. Ustedes tienen que seguir estudiando y apropiándose de este tipo de tecnologías. Hoy en día, en mis presentaciones, yo les digo, un abogado, hoy en día, que no sepa el fundamento de lo que es blockchain, pues, le recomendamos que empiece a estudiar esto, porque va a cambiar todo. El blockchain va a cambiar todo. Son las cadenas, bloques de información. El sector financiero está invirtiendo muy fuerte en esto, pero también los gobiernos, también las empresas, porque, por ejemplo, blockchain, dicen que va a ser, puedes llegar a ser el próximo internet. Entonces, esto es lo de la cuarta revolución industrial, esto es lo que está sucediendo. ¿Cuál es la principal característica de esto? Veamos un video rápido de unos segundos para que ustedes entiendan cuál es la principal característica de la cuarta revolución industrial con las otras tres revoluciones que han sucedido. Pero Haaland viene para un parque hora de refuel y cambiar las motores. Loomor también cambia las motores. Solo cuatro membros, incluyendo el driver, están permitidos trabajar en el coche. Es una vez de la cuarta. Haaland está en su silla, ansioso para salir. Vamos a ver. Vamos a ver. ¡Gracias! Bueno, muy bien. Antes de entrar a este tema, quiero hacerles un comentario sobre este video. Fíjense, la velocidad, la velocidad es importantísima en la Cuarta Revolución Industrial y en el mundo del trabajo. ¿Qué sintieron ustedes cuando vieron el primer auto hace muchos años? Uno se desespera, le da impaciencia. Hoy en día, tanto las empresas como las personas necesitamos velocidad porque los cambios vienen a una velocidad brutal. No hay día en que no salgan en tecnología cambios nuevos, inventos y así mismo las personas debemos ponernos como esa meta en la vida de ser, para ser empleables necesitamos también velocidad. Obviamente las empresas. Bueno, muy bien. ¿Qué está sucediendo? Yo quise incorporar este asunto, este tema porque el COVID que es muy actual, es muy de ahora y vamos a estar mucho tiempo con él. Pues esperemos que no sea tanto, la verdad, pero creemos que vamos a estar un buen tiempo. ¿Cómo es el mundo del trabajo en el tiempo de COVID-19? ¿Qué debemos nosotros tener en cuenta realmente con base en lo que les he mostrado inicialmente? Pues primero que todas estas habilidades digitales, estas habilidades de tecnología se van a incrementar y se van a magnificar, ¿sí? Desde el trabajo remoto, el trabajo remoto, el trabajo en casa, el home office, está abriendo la puerta para nuevos modelos de negocio, definitivamente. Se van a dar cuenta que muy rápidamente van a ir surgiendo nuevos modelos de hacer las cosas, nuevos modelos de negocio, nuevas empresas y todo basado también en el trabajo remoto. Esto requiere hoy en día, bueno, lo que hemos escuchado, una planeación, cuídate, lugares de trabajo, todo eso las empresas lo han implementado con todos sus empleados, las universidades, con la gente, obviamente se hacen los esfuerzos especiales para eso, pero el trabajo remoto va a cambiar las habilidades y va a acelerar, va a acelerar ese mundo digital que está cambiando absolutamente todo. Obviamente deben planificar las empresas, esto es más de, digamos, de estrategias de empresas, cómo deben planificar la continuidad del negocio, porque hay algo muy importante y es trabajar con personas desde la casa, no es lo mismo, para eso se necesitan líderes, líderes que aprendan a hacer eso, porque van a tener equipos con mayor autonomía, pero esos equipos van a tener mayor responsabilidad y los líderes deben hoy en día prepararse para aprender a hacer eso, para aprender a hacer eso, para aprender a hacer eso, para aprender a vender, a través de tu trabajo remoto y a través de todas estas actividades virtuales. Esto lo voy a pasar muy rápido, pero aquí hay aprendizajes clave en el mundo del trabajo, teniendo en cuenta lo del COVID, nuevas formas de trabajo, las empresas deben entender las nuevas formas emergentes de trabajo, que van a necesitar. Tal vez ya no vamos a volver a ver esas juntas directivas con mucha gente. Se puede hacer ya en la casa, desde la casa, con el presidente de las compañías, con los altos ejecutivos de la compañía, con todo el equipo de la compañía. Eso se va a poder hacer. Eso requiere entenderlo porque van a haber cambios muy grandes desde el punto de vista de las capacitaciones y actualizaciones también. Del lado de las empresas vamos a tener que capacitar y entrenar mucho en este tipo de asuntos tecnológicos como habilidades del trabajo, pero también las compañías, perdón, también las empresas, los seres humanos, las personas, los individuos. Y definitivamente innovar para crecer. Esto de la innovación, de gestión del conocimiento, de permanentemente innovar. Esto va a sufrir un cambio dramático. Las empresas estaban tratando de hacer esfuerzos en ese sentido, pero ahora van a tener que magnificar y acelerar al 100% toda la conceptualización de innovación. Esto es lo del trabajo remoto. Yo lo quiero pasar muy rápido. Es parte de lo que yo les mostraba a los empresarios, en la ANDI, en ciertos espacios donde tenemos la oportunidad de compartir con ellos este trabajo. Pero también quise compartirlo con ustedes porque es bueno que ustedes entiendan que lo del COVID va a ser una oportunidad muy grande y nos van a cambiar muchísimas cosas. Entonces, si tenemos revoluciones, tenemos revoluciones tecnológicas, tenemos la cuarta revolución industrial, ustedes la han visto, la cuarta revolución industrial, todo el tiempo escuchan sobre la cuarta revolución industrial y todas las revoluciones que estamos viendo, definitivamente y de forma necesaria debemos pensar en revolución de habilidades. Esto es un concepto que se ha acuñado a nivel global, se estudia en detalle en espacios, yo les decía como el Foro Económico Mundial, pero también en todos los países, en Europa y es la revolución de las habilidades. Necesitamos una revolución de habilidades desde el punto de vista de los empleadores, de las empresas, pero también desde el punto de vista de las personas, de nosotros. Una revolución de habilidades. La universidad sigue siendo muy importante, es fundamental, pero también hay nuevas formas de aprender a hacer cosas que seguramente las universidades en la medida en que vayan evolucionando ya lo están haciendo, pues van a entender y van a facilitar nuevas formas de aprendizaje para las personas, para los estudiantes, pero necesitamos una revolución de habilidades. En el 2000, a finales del 2018, hicimos un white paper y preguntamos a más de 19 mil empleadores en todo el mundo, en 44 países del planeta y dentro de esos países estaba Colombia y les preguntamos ¿cuál es el impacto? ¿Cuáles creen ustedes que va a ser el impacto de la automatización en el crecimiento del empleo en sus organizaciones? Porque ustedes saben, lo primero que decimos es la automatización, la digitalización, la tecnología va a acabar con empleos. no vamos a tener que hacer, no vamos a tener empleos. Eso sucedió en las recientes o en las anteriores revoluciones industriales, la primera, la segunda y tercera. Incluso, recuerden un video de, creo que Charles Chaplin, cuando decían que iban a acabar con todos los empleos, hay un video así antiguo donde pues había manifestaciones de por qué iban a acabar Frederick Taylor, recuerdan que el trabajo por procesos iba a acabar con los empleos. Eso siempre ha sucedido. Pero acá le estamos preguntando a los empleadores en el mundo entero si ellos consideran que la tecnología va a impactar sus plantillas de personal, si las van a reducir. ¿Qué funciones se van a ver o más afectadas o van a tener un futuro brillante? Esas habilidades que más están buscando. Y definitivamente, ¿cuáles son las estrategias de talento que están implementando para garantizar esa mano de obra? Porque miren, hay una guerra campal por el talento. Yo les mostré escasez de talento. Eso se da en el mercado laboral. Eso se da en el mercado del trabajo. Las empresas están en una guerra para atraer el mejor talento. Máxime cuando hay una escasez de talento. Uno dice, no, pero es que hay mucha gente que trabaje. No, no se trata de eso. Cuando hablamos de escasez de talento y cuando hablamos de talento, no es una persona, no es cualquier persona. Es la persona con las capacidades, las habilidades tanto blandas, habilidades duras, habilidades personales que se necesitan para que sea un verdadero talento, así como nosotros lo necesitamos. Y de eso hay una escasez enorme. Miren que las compañías están diciendo que no encuentran el talento que requieren para sus empresas. Entonces, ante eso, pues se deben diseñar estrategias para que las empresas puedan atraer el mejor talento y puedan retenerlo y también desarrollarlo. Fijémonos sobre este white paper, se buscan humanos, los robots lo necesitan, ¿cuáles fueron los resultados? Primero, tranquilicémonos porque la verdad es que el empleo no va a desaparecer por la revolución tecnológica o por la tecnología. Un 84% de las empresas en Colombia de las que encuestamos que fueron más de 800 planean incrementar o mantener sus empleos como resultado de la automatización. Un 84% planean hacer eso. ¿Sí? Fíjense que acá un 26% de las empresas que están digitalizando son más rentables, un 16% tienen mayor valor en el mercado en bolsas de valores, tienen mayor valor como empresas de las que están automatizando. Eso hay que tenerlo en cuenta, un 30% esperan crear más empleos en los próximos dos años. Entonces, la cuestión no es que se vayan a destruir empleos. Seguramente se van a destruir ciertos oficios. Eso sí es cierto. Eso va a suceder. Pero necesitamos capacitarnos, generar conocimiento, saberes en otros empleos donde sí van a haber nuevos empleos que se van a generar. Y nosotros colocamos ejemplos. La verdad es que hay ciertos oficios o empleos, profesiones, que tal como las conocemos hoy en día, tal vez no vayan a existir. Tal como las conocemos hoy en día porque se están reinventando, se están haciendo cosas diferentes para poder generar valor diferente a los empleadores. ¿Sí? Pero 30% esperan crear más empleos en los próximos años. Entonces, de esta presentación también le preguntamos a los empleadores, a todos esos empleadores en el mundo entero, incluyendo Colombia, cuáles son las funciones que más probablemente verán incrementos de demanda por parte de los empleadores, por parte de las empresas. A mí usualmente me preguntan esto, me preguntan señores que tienen familia, personas que tienen familia, me dicen, no, mira Javier, que estudian mis hijos, tengo una niña que ya terminó su bachillerato, yo quiero que me digas, bueno, ustedes son expertos en el mundo del trabajo, qué van a estudiar, qué deberían estudiar ahora, cuáles son esas profesiones en el futuro que van a tener mayor demanda. Entonces, a esto prestemos la atención porque es parte de lo que está sucediendo. Bueno, de entrada les digo que una persona debe estudiar lo que le gusta, eso es cierto, una persona debe estudiar lo que le gusta, pero pueden haber ciertos enfoques que se relacionen con todo lo que está sucediendo, con la cuarta revolución industrial, con las revoluciones tecnológicas y hacerlo de forma tal, ese saber que podamos generar valor a todos los terceros que consumen lo que nosotros hacemos. Entonces, fíjense esto que tan interesante, miren, acá lo estamos clasificando, lo voy a hacer todo, no lo voy a hacer por partes en esta slide porque ella fue diseñada para aparecer por partes, pero se lo voy a colocar todo para que podamos avanzar. Lo estamos haciendo en función de profesiones, de oficios y de profesiones que se van a disminuir y que van a aumentar al mismo tiempo, entonces es como un valor neto, ¿sí? Miremos, por ejemplo, estas funciones administrativas van a tener un menos 9% de demanda de los empleadores. Voy a tratar de colocar tal vez este recuadro por acá para que lo puedan ver bien. Creo que ahí lo pueden ver bien. Las funciones administrativas, ¿cuáles son esas funciones administrativas? Todas las profesiones que tengan que ver con cosas repetitivas, mantenimiento de registros, coordinación de tiempos, gerencia, seguimiento de costos, eso va a ser automático, eso va a ser automatizado, digitalizado, ¿sí? Entonces, esas profesiones, los empleadores están diciendo, no creemos que vamos a tener mucha demanda de personas que hagan eso así como está ahí, son habilidades de hoy, más bien para las habilidades del mañana estaremos necesitando comunicación y construcción de relaciones, pensamiento crítico, análisis, ¿sí? Redes, influencia, eso es lo que están diciendo los empleadores. Después viene finanzas y contabilidad, está en este lado izquierdo también de esas funciones, la contabilidad hoy, como la conocemos, tal vez no esté agregando o no vaya a agregar el valor que los empleadores requieren, sí, estamos hablando de registro, de cumplimiento, de todos esos procesos, débitos y créditos todo el tiempo, eso va a cambiar, no estamos diciendo que esas profesiones vayan a desaparecer, no van a desaparecer, por favor tengan en cuenta eso, sino que necesitamos pensar en cosas diferentes para poder generar diferente información, diferente valor para las empresas, fíjense por ejemplo que bueno aquí en finanzas un 6% digamos que se iría como a destruir, un 4% tal vez se iría a generar, entonces hay un menos 2%, pero por ejemplo recursos humanos se irían a destruir empleos tal cual como se van como a generar, eso dijeron los empleadores, las empresas a nivel global, como conocemos los recursos humanos hoy en día, o sea, no se pueden seguir dedicando a hacer cosas legales, entonces los descargos, vamos a llamar a descargos a las personas, eso no, o sea, los recursos humanos hoy en día tienen que ser más de mercadeo, más de cómo entender, de cómo entender neuroanálisis, porque finalmente los empleados, los candidatos son consumidores, cómo atraerlos, cómo retenerlos, ser mucho más estratégicos, y acá, a este lado derecho, empiezan estas profesiones que sí están teniendo un futuro mucho más brillante como los conocemos hoy en día, por ejemplo, todo lo de IT, todo lo de tecnología, de información, las empresas lo están demandando muchísimo, IT no es un ingeniero de sistemas, ni de comunicaciones, no solo es eso, hay un ecosistema enorme en tecnología de información, diseño gráfico, desarrolladores, desarrolladores de apps, hay un ecosistema que crece cada vez más, eso está teniendo un futuro enorme, manufactura y producción va a tener un futuro enorme, y lo está teniendo con la cuarta revolución industrial, de hecho, por ejemplo, dicen que ciudades como Medellín que tuvieron en el pasado una vocación industrial, porque Medellín tuvo en el pasado una vocación industrial, hoy en día es más de servicios financieros, de comercio, pero antes las empresas manufactureras acá, pues tenían, digamos, que le daban ese toque a Medellín, pues un antiguo corona de hace, empresas de hace 100 años, de hace mucho tiempo, le daban ese toque industrial, con la manufactura y la producción se dice que es el renacimiento de la producción y para ciudades como Medellín podría representar algo muy importante para la industria nuevamente, impresoras 3D, por ejemplo, la impresión 3D, eso podría representar toda la robótica que se está viendo hoy en día, podría tener un impacto positivo muy importante y servicio al cliente, los empleadores a nivel mundial están viendo todo lo relacionado con servicio al cliente como los oficios y las profesiones de mayor impacto que se están generando, pero no el servicio al cliente como lo conocemos hoy en día, la verdad, sino con tecnología, con Big Data o con Data Analytics, con Smart Data, todas estas tendencias que se están utilizando para servirle mucho mejor al cliente, Customer Experience, todos esos journey de clientes pero muy con la tecnología, CRMs muy especializados, eso lo está valorando muchísimo el cliente y hay una cantidad de profesiones que pueden trabajar. Fíjense que en realidad son todas, son todas, uno puede pensar en el agro, por ejemplo, cómo llevar tecnología y cómo llevar Cuarta Revolución Industrial y cómo desarrollar habilidades para personas que trabajan en el agro, por ejemplo, hay un mundo enorme, eso es lo que está sucediendo y hablando de las personas, miren las habilidades, estas habilidades son habilidades que se trabajaron en el Foro Económico Mundial, son habilidades que están vigentes hasta el 2022 pero fíjense, por ejemplo, que hay unas habilidades en descenso y hay unas habilidades en ascenso para las personas. ¿Por qué? ¿Por qué estamos trayendo a colación esto? Porque, mire, las personas normalmente, las empresas ya se dieron cuenta de eso y todos los avances que existen en psicología aplicada a las empresas, neuropsicología, digamos que hay como tres componentes muy fuertes en las habilidades. Una, la primera de ellas es la parte técnica, las habilidades técnicas, es todo lo que ustedes aprenden en la universidad. ¿Sí? Lo técnico, un ingeniero debe ser técnico en muchas cosas, un contador, un ingeniero mecatrónico debe ser muy técnico en muchas cosas. El científico de datos, esa es una de las profesiones hoy en día que valoran muchísimo y pagan muy bien, la verdad, en Estados Unidos científicos de datos y aquí en Colombia no se consiguen tanto pero cada vez estamos consiguiendo más científicos de datos. Esos deben tener habilidades técnicas, habilidades técnicas de conocimiento, esas se consiguen, hay que estudiar mucho, definitivamente, pero esas se consiguen. Hay unas habilidades que son habilidades profesionales, que son estas habilidades que ustedes ven acá. Las habilidades profesionales no es que usted sepa hacer muy bien en un proyecto de costos, por ejemplo, o algo en ingeniería, no es eso. Las habilidades profesionales tienen que ver con la persona, muchas de ellas se aprenden en la universidad, otras no se aprenden en la universidad. Las universidades hoy en día están trabajando bastante para desarrollar ese tipo de habilidades, lo hacen en conjunto y en alianzas con las empresas, pero ese segundo grupo, componente de habilidades, hay que trabajarlo, hay que trabajarlo. Miren, por ejemplo, esas habilidades profesionales en descenso, la destreza manual está en descenso, la memoria, bueno, los que tal vez seamos desmemoriados, yo creo que nos podemos tranquilizar un poco porque ya no es una habilidad que sea tan importante, el manejo de recursos, de materiales financieros, instalación y mantenimiento tecnológico, esas habilidades, como habilidades de las personas vienen en descenso y hay otras habilidades, por ejemplo, miren, el pensamiento analítico y la innovación, ahí debemos trabajar, ahí debemos trabajar muchísimo, aprendizaje activo y estrategia de aprendizaje, learnability, el learnability es la competencia que más están valorando las empresas hoy en día, significa el learnability viene del learn, de aprender, el learnability es la habilidad de las personas, es la voluntad y la capacidad de aprender cosas permanentemente, permanentemente, especialmente en la parte tecnológica, pero, de habilidades, de tecnología, de información, pero, perdón, de información no en tecnologías y en el área tecnológica como tal, pero el learnability es esa capacidad que tú tienes para aprender permanentemente y eso lo están valorando mucho hoy en día, evaluando muchísimo, ¿sí? Creatividad, diseño tecnológico, pensamiento crítico y análisis, pues nosotros, pues debemos aprender en la universidad, pero debemos seguir también nosotros desarrollando ese tipo de habilidades, razonamiento, análisis de sistemas y evaluación, esto son habilidades que vienen en ascenso. La mejor forma para nosotros entender qué habilidades tenemos nosotros como personas, qué habilidades tenemos, qué podemos potenciar y la mejor forma para entender también, igualmente, que las empresas entiendan qué habilidades tienen las personas porque cada persona es diferente, qué habilidades tienen, cuáles son las que necesitan, la mejor forma y la mejor metodología se llama assessment, assessment, evaluaciones, esa es la mejor forma, las evaluaciones, voy a enfocar un poquito acá mejor porque creo que, exacto, evaluaciones, assessment y afortunadamente sobre eso hemos tenido unos avances enormes, enormes, así como la cuarta revolución industrial en evaluaciones, en assessment hemos tenido un avance con lo cual los assessment pueden predecir, pueden predecir primero el rendimiento, el comportamiento pero las habilidades que una persona tiene, cuando uno evalúa una persona o uno mismo pues se toma ese trabajo de que alguien lo evalúe con herramientas ojalá sofisticadas que de esas hay muchas, uno tiene la posibilidad de entender quién soy, qué hago bien, mi cerebro cómo funciona, cómo podría yo desarrollar ciertas habilidades, es la forma más efectiva que hay en este momento, desafortunadamente en las empresas solo un 42% en el mundo a través de un paper que hicimos se han evaluado y se le han aplicado a assessment a los empleados para entender cómo los desarrollamos, cómo podemos llevarlos y tenderles ese puente en ese camino a su evolución, estamos haciendo un trabajo muy importante con algunas universidades, Manpower Group lo está haciendo porque Manpower Group tiene unas herramientas muy digamos desarrolladas y en eso trabajamos y en eso somos expertos, no les estoy vendiendo nada, pero les estoy contando eso se puede hacer también pues con otras empresas, pero con una universidad, no la menciono, una universidad en Bogotá y otra universidad acá en Medellín donde nosotros estamos evaluando la gente que está saliendo, las personas, estudiantes que están saliendo del pregrado y también tenemos otra evaluación para personas de maestrías y de posgrados y hacemos un assessment, unas evaluaciones y entendemos realmente, primero como grupo para darle data analytics a la universidad pero también a la persona de qué debería esa persona trabajar a través de coaching, qué debería trabajar, qué debería desarrollar en estas habilidades profesionales y ofrecemos también coaching, eso lo pueden hacer también otras empresas, no necesariamente somos nosotros pero ofrecemos también coaching, esto es muy importante para el desarrollo de estas habilidades, entonces la demanda de habilidades, esto es lo que estamos viendo y en lo que debemos nosotros trabajar verdaderamente, es el learnability ya se los había mencionado, el learnability de la facilidad de aprendizaje, la voluntad que yo tengo y la capacidad que tengo para aprender cosas nuevas porque hoy en día recuerden que el conocimiento es depreciable, es depreciable, lo que usted aprendió en la universidad no le va a durar toda la vida, entonces usted tiene que desarrollar también habilidades para aprender y eso es learnability y por supuesto las empresas necesitan desarrollar también personas, o sea, una mentalidad de empresa de aprendizaje, de atreverse a innovar, de atreverse a equivocarse pero también a capacitar y a formar a las personas. rápidamente, porque ya estoy llegando al final de mi presentación, ¿cuáles fueron las estrategias que las compañías dicen que están aplicando para poder atraer y retener? Si estamos en una guerra de talento, si no encontramos las personas adecuadas, acá en Colombia, en Medellín sucede, sucede en Bogotá, en todas las ciudades, no tenemos el talento adecuado, recuerden que un 54% de las empresas en Colombia están diciendo que no encuentran la gente, entonces, ¿qué están haciendo las empresas? ¿Qué van a hacer las empresas? Pues esto es muy importante para los que están estudiando, son profesionales en administración o de negocios o ingeniería administrativa, este tipo de cosas, ¿qué están haciendo? Miren, primero lo que ellos están definiendo es una estrategia de tender puentes en las empresas, ellos lo que hacen es caracterizar todo su personal, entender todo su personal, eso lo hace el área de recursos humanos, ¿sí? y tratar de entender las personas cómo encajan en esta compañía y cómo los pueden ayudar a tenderles puentes para que sigan adelante, para que continúen adelante, ¿sí? Eso lo deben hacer, es posible que en esa estrategia, eso lo están diciendo, no lo decimos nosotros, lo dicen las empresas a nivel mundial, es posible que hayan personas que no se acomoden, digamos, a esa caracterización que hacen las empresas, entonces, les tienden puentes, les ayudan a que ya no estén en la compañía, que estén en otra empresa y a que ellos sigan, porque eso sí lo hacen, a que ellos continúen con su carrera, con su, con su career path, desarrollándola y eso lo están haciendo las compañías, caracterizando esas personas para poder entender cuáles son las necesidades de formación y aplicarles assessment y aplicarles evaluaciones y poderlas llevar en ese camino, pero conjuntamente están definiendo dos o tres escenarios de tecnología a tres años, dónde debería estar esa empresa a tres años, cuando definen dónde debería estar esa empresa a tres años, pues entonces van a poder definir qué características, qué habilidades deben tener las personas, del equipo, de la empresa, con base en esos escenarios, si en dos o tres años la empresa, empresa X, necesita estar aquí en inteligencia artificial, en customer experience, por ejemplo, con internet de las cosas, vamos a aplicar estas y estas metodologías, estas, digamos, alternativas que nos ofrecen la cuarta revolución industrial, tecnologías, pues se van a necesitar habilidades para eso, entonces con base en eso, miran esta primera estrategia y definen qué perfiles necesitan y estructuran y desarrollan, porque entonces viene una segunda estrategia que es adquirir personal, es atraer del mercado el talento que no puede ser construido, si atraen del mercado el talento que no puede ser construido, quiere decir que internamente no tienen las personas, entonces necesitan salir a buscar al mercado, esto no es lo ideal tampoco, lo ideal es poderlo desarrollar internamente, pero a veces es necesario salir, eso lo están haciendo algunas empresas en el mundo entero, algo que también están haciendo en el mundo entero es por supuesto, importantísimo, invertir en el aprendizaje y el desarrollo de las empresas, ya las compañías se dieron cuenta que necesitan invertir, no importa que hay empresarios que pueden decir no es que lo capacito y se me va, la persona se me va, eso, este tipo de pensamiento y actitud ya no encaja hoy en día, las empresas necesitan invertir muy fuerte en aprendizaje, en desarrollo conjuntamente con estas estrategias de entender cuáles son las habilidades, de hacer assessment, de entender cuáles son las habilidades de las personas, de tener ese panorama a dos o tres años, eso lo requieren hacer las personas y una cuarta estrategia que están aplicando las compañías que en las que hicimos la encuesta, que respondieron la encuesta a nivel mundial es definitivamente el talento externo porque el talento de las compañías no solamente son los empleados, sino que son todos esos freelance, comunidades de talento, los consultores, esa gente, es talento interno de las empresas, ténganlo en cuenta, ténganlo en cuenta por favor, porque así ustedes vayan a hacer un start-ups, vayan a crear empresas, no solamente es el talento que tenemos internamente, es el talento externo, cómo conformar alianzas, networks, cómo hacer networking, conformar alianzas, aprender de externos, si ustedes contratan un talento externo, por ejemplo un consultor para que les enseñe a hacer algo, cómo ustedes hacen esa transferencia de conocimiento, entonces cultivar las comunidades de talento más allá de la organización es una estrategia muy importante que están haciendo las compañías a nivel global, de esta forma ellos están pensando, están actuando para poder atraer el talento que necesitan en esta guerra de talento que se está presentando, en esta escasez de talento que se está presentando, eso es lo que está sucediendo. Bueno, muy bien, entonces finalmente ya no se trata simplemente de encontrar talento, sino de construirlo, eso se lo decimos a las empresas, desarrollarlo, hacer assessment, pensar en las habilidades y desde el punto de vista de las personas, de las personas, obviamente desarrollar esas habilidades, continuar aprendiendo, desarrollando ese learnability que es tan importante. Hoy en día las empresas cuando van a contratar a alguien, créanos que ya no les importa tanto los títulos, no les importa tanto los cartones, obviamente sigue siendo importante, no estoy diciendo que el estudio formal no es importante, es supremamente importante, pero ya no es lo único como era antes, los cartones, las, he hecho no sé cuántas maestrías, he hecho no sé cuántos PhD, son importantes, pero no son solamente importantes hoy en día, hay que desarrollar otras habilidades, ustedes deben trabajar en eso como personas para ser empleables, ser empleable es trabajar en lo que uno quiere y en lo que uno le gusta, no en lo que le tocó porque no encontró, no, ser empleable es trabajar en lo que uno le gusta, en las habilidades que uno desarrolló, para lo cual estudió, para lo cual se esforzó, eso es continuar siendo empleables, entonces tengan muy en cuenta eso, hoy en día nos dicen no Javier, es que no es fácil, no hay empleo, no se consigue empleo, no se, encontrar empleo en sí es un empleo, encontrar trabajo y encontrar empleo en sí es un empleo, entonces le deben dedicar suficiente tiempo, inversión de investigación, de tiempo, de desarrollar estas habilidades que les estoy contando, de las que les estoy contando, ¿sí? Habilidades profesionales, me faltó una y la voy a decir rápidamente, habilidades personales, son tres, habilidades técnicas, universidad, habilidades profesionales, las que acabamos de ver, ¿sí? Creatividad, trabajo en equipo, learnability y hay una tercera que son habilidades personales, básicamente esas están relacionadas con inteligencia emocional, con inteligencia emocional, con capacidad de relacionarse, esos también son muy importantes porque una persona puede ser muy buena técnicamente, puede ser el mejor, puede ser también incluso hasta muy buena profesionalmente, sí trabaja bien en equipos, es muy creativo, pero en las habilidades personales que son inteligencias emocionales, asertividad, capacidad de comunicarse bien, todo ese tipo de habilidades personales no las tiene y entonces ahí es cuando tenemos profesionales en el mundo del trabajo, en la cuarta revolución industrial, que no hacen un match y que van a tener dificultades para seguir avanzando. Agradezco muchísimo nuevamente la invitación de EAFIT para hacer esta presentación, yo espero que les haya gustado muchísimo lo que ustedes requieran con todo el gusto, Manpower Group es una compañía acá en Colombia, llevamos 45 años de trabajo, cubrimos todo el ciclo laboral de las personas, del entendimiento, también pues suministramos también digamos talento a las personas, diseñamos, implementamos soluciones y esto lo hacemos a nivel mundial hace más de 70 años, es una compañía que cotiza en la bolsa de Nueva York, en Wall Street y bueno, esa era la presentación que les queríamos hacer, espero que les haya gustado y les agradezco enormemente este espacio.